Hola, que tal gente de la plataforma roja con un triángulo blanco al medio Hoy voy a estar probando cosas que traje de París Fui a un supermercado y compré cosas, bebidas de muchos tipos Y también snacks de muchos tipos y variaciones Espero que lo disfruten y les voy a poner un puntaje a cada cosa Y voy a tratar de transmitirles el sabor, ok? Les mando un abrazo muy grande y los quiero Chau, hasta luego Acá tengo la bolsa, con todo Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Empezamos con este? ¿Empezamos con este? ¿Hard? A ver, va Ok, voy a testear doritos de la bolsa De queso, ok? Testeamos Uh, muy bueno Ok, me gustan más que los originales HMR Me gustan más que los originales Y le doy un 850 Buen ardos Vamos con una bebida, ok Voy a probar Red Bull Violeta Purple Edition Vamos a testear Uh, muy buena, boludo No sé diferenciar el gusto No sé qué sabe, boludo No le siento gusto a nada que haya tomado alguna vez Quizás un poco a uva Tiene como gusto a la uva ¿Vieron cuando la uva no es full violeta Si no es como media la uva verde? Bueno Voy a pedir ayuda Amir No, sí Probá y dale puntaje Uuuuuh ¿Está buena? Tardado el cambio No sé A ver vos Es como... Literalmente nunca probé ese gusto ¿Viste? Yo tampoco No sé Vos, chico paladar A ver, algo vas a decir A ver Una sensación acaramelada de uva ¿Ves? ¿Ves qué algo va a decir? Con... Sandía Melón Naranja Me estás confundiendo el paladar Tiene otra fruta más Pero no sé Para mí tiene melón, amigo Un melón puede ser Sí Puede ser Yo le siento gusto como a una uva distinta Tipo a la verde ponerle No es la común Pero tampoco es la verde La verde es más ácida Bueno, chupame la pija entonces Bueno, quédense escuchando por si lo llamo para probar otra cosa Yo le doy un 7.50 Muy bueno Vamos a otro snack Vamos a doritos de pizza pepperoni En mi puta vida pensé que existían Literalmente A ver Uh Ok, olor hard Muy buen olor A ver el sabor Tiene literalmente gusto a pizza pepperoni Pero muy, mucho Pero Esto no me disgustan Pero no me los compraría de vuelta No me los compraría para comer si los vendieran acá Los apruebo Pero no me los volvería a comprar Le doy un 6 Voy a estar estricto Vamos con esta Full rara Full rara hard Berry No sé a qué poronga sabrá esto Pero vamos a mandarle cumbia A ver ASMR Uh Ok A verga Ok Les voy a decir a qué le siento gusto Le siento gusto al chupetín azul que trae chicle Que me gusta a mí Pero como si lo mojaras en agua Y lo chupás Así sin nada Tiene literalmente ese gusto Pero También tiene gusto como a remedio Un poquito No me la compraría de vuelta O sea No me la compraría si la venderían Le doy un Un 6.50 Este me va Este me va a hacer concha Este literalmente me va a hacer concha O sea Prepárense para pasarla mal Y para que dé una calificación Abajo del 6 Desde ya se los digo Doritos de chili pepper O sea Me va a arder hasta el ojete Mmm Esta bolsa me parece que se abrió Espero que No le haya pasado nada Ya me está doliendo la panza Literal A ver What the fuck No Están buenardos amigo ¿Qué? Ah Dice sweet Ah Con razón Tan tan rico Oh Buenardo No 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 pica tanto Pica Pica hard Ah El segundo me hizo concha el labio Mmm Yo soy cero tolerante al picante Cero Evo Están muy buenos Le doy un 8.50 Vamos con esta Strawberry Testeamos Al principio el sorbo No gusta mucho Pero después Empiezas a saber rico Mmm Normal O sea O sea Es gusto a frutilla Es como tomarse un Un smoothie De frutilla Literalmente Tiene gusto a eso Pero Se le siente mucho Como el No se siente natural Se siente mucho Como si tuviera muchos No se como explicarlo Como si fuera bastante artificial Eh Le doy un Un 7 Le doy un 7 Tranca Vamos con estas Eh Lice de barbacoa Va Uy Olor Olor Riquísimo Mmm Están buenas Son muy Muy livianas Son de barbacoa Pero son muy livianitas O sea No es un gusto re fuerte Que se resiente Como las papas Por ejemplo Las de jamón serrano Que le re sentí el gusto Bueno Estas no Estas como que se siente re poquito Como muy leve Pero Me gusta Porque siento que la barbacoa No se si es algo que querría sentir tan fuerte en una papa Aprobada Le doy un 8 Ok La primera Red Bull que tomé me sorprendió Así que ahora voy a tomar otra Red Bull Para ver que onda Porque son Son muy raras boludo Ok Red Bull Blue Edition Eh No se que significa eso Pero ese supongo que es el gusto Las latas son muy facheras eh Vamos con esta Sabe a lápiz lazuli Que tarado A ver No No Esta es increíble No No Esta es increíble amigo Literal Amigo Que difícil deducirles el gusto La puta madre Boludo No la puedo describir amigo Ni esta ni la otra No puedo boludo Amir Nothing Le doy un 8 Muy rica 8.50 Muy rica Toma Para que vean que no exagero Proba a ver Da tu opinión sincera Amigo No puedo describir las Red Bull Literal Tienen gusto Viste boludo Tienen gusto re raro Amigo Esa es como Blueberry Pero no es Blueberry ¿Viste? ¿A qué gusto le sentís? No sé Bueno Un tipo de fresa ¿Le gusta Chini? Un chica fresa Bueno Yo le doy un 8.50 Muy rica Pero no sé No sé describirla Perdonen Bueno Procede Esto Los famosos 3D Hace una combinación De todas las bebidas Uy Se pica Tomo todo Mezclo todo en un vaso Después al final Uy Alta idea Después mezclo todo en un vaso Bueno 3D De bacon A ver Olor feardo Muy feo Horripilante Sabor Muy rico Boludo Muy bueno Le doy un Le doy un 8 Tiene gusto a bacon Literalmente Pero muy suave No un bacon Muy intenso Muy bueno Feardo El olor Boludo El olor Pajero me asustaste Yo estarado Este va a ser nada Dame aquel Este es un mortero Para que hagas lo mismo Con las papas Ok Lo pisás así Y agarrás un puñado Bueno Los chicos quieren que pise Todos los snacks Y agarre un puñado También Buena idea Te felicito ¿No querés ser mi Mi content manager? Si Pajero de mierda Vamos con esta Siento que no me va a gustar Amigo No me gustó ninguna Hasta ahora De estas De estas de colores Grape Grape A ver Amigo ¿Por qué algunas cosas Saben mal Apenas me las meto a la boca Pero después me terminan gustando Por ejemplo Un pito Amigo Leí uno que puso Es sabor a Twitch Y casi escupo todo No me puedo reír De esa estupidez Uh Buena Al principio no gusta Pero después gusta Buena Igual Me pasó lo mismo con todas A todas le siento sabor Muy artificial Literalmente tiene gusto a uva Pero medio artificial Le doy un 8 A ver ¿Se pica o no? ¿Se pica o no se pica? Con estas Estas me van a hacer concha Dice hot Hot y spicy O sea siento que me va a prender fuego la boca esta No sé Me parece que estas las voy a dejar para lo último Para hacerme concha la boca Porque si no después voy a probar las otras cosas Y me va a hacer O sea no voy a sentir el sabor Pero Tengo estas Tengo estas de papi Paprika Paprika No sé que verga será Paprika Pero voy a probarlas A ver Voy a testear Abrimos Uy buen olor ¿Saben a que me hace acordar cada vez que abro unas pringles boludo? A la película de vecinos invasores Cuando abre las papitas Y tipo sale como el polvito así todo Me hace acordar siempre a eso boludo Bueno A ver No tiene olor literalmente a nada No 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 Esto es tan increíble Uy dios Muy buenas boludo Muy buenas Me está picando un poco Muy buenas No sé si le voy a dar un 10 Quiero Quiero darle el 10 A lo que realmente diga Esto es un 10 hard Pero Le voy a dar un 9 Vamos con esta Sumer Edition Y ahí dice No sé Voy a testear ASMR Muy rico olor No amigos No es buenísima Amigo le puedo A esta le puedo descubrir el gusto Tiene gusto a Bishiken de yogur Ustedes dirán Es horrible si tiene gusto a Bishiken de yogur ¿Cómo vas a tomar algo que tenga gusto a un caramelo? Sí Los entiendo Tiene gusto a caramelo como de yogur Tiene gusto a yogur Como a un yogurcito Pero rico Como un yogur de durazno O damasco O algo así Pero rico boludo Me gusta Le doy un 8.50 Está muy buena boludo Me quedan cosas dulces nomás Así que antes de pasar a lo dulce Vamos a probar el último snack salado Que me va a arder literalmente hasta el ojete No no Tiene un olor a chivo nazi No tienen olor a chivo boludo Que asco Miren esto Se puede apreciar Literalmente se ve a kilómetros el picante que tiene Esta me va a hacer concha No es horrible No es horrible Muy fea No es muy fea No nefasta Tiene olor a axila Tiene sabor a axila No me pregunten cómo sé cómo sabe una axila Y me pica hasta la concha de mi vieja Describime el sabor Tiene sabor a axila Tiene sabor a transpiración Literal Pero pica Horrible No hay nadie que las pruebe Pero le doy un 3 Nefastas Si algún día las quieren probar Pruébenlas Pero va a ser una compra al pedo Se los aseguro Ok Voy con esta Ananá Supuestamente A testear Buena arda Muy rica Gusto ananá Piña Y no tiene tanto gusto artificial esta Como las otras Muy buena 8.50 Me la volvería a comprar Aprobadísima Siguiente Hay que probar lo dulce ¿Quiere que empiece con esto? Esto Compré esto Pero debe tener gusto a KitKat ¿No? Básicamente O sea son bolas de KitKat Pero yo estimo que va a tener gusto a KitKat Simplemente Pero bueno Voy a probar Ok ¡Uy Dios! Esto es porno amigo Literalmente No, no, no Es como el KitKat común Pero tiene Es como mejor No sé cómo explicarlo A mí me gusta el KitKat Pero no me gusta mucho Comer chocolates en barra Y este que es como en bolita Es mucho mejor Es literalmente Una bolita de chocolate Con gusto a KitKat Es buenísima Le doy un 9.50 a esto Ok Otra Red Bull La última Fruta de dragón Dice acá Fruit du dragón ¿Cuál es la fruta de dragón? Escuché hablar de la fruta de dragón Pero nunca la probé Vamos a ver el sabor De manera líquida A ver Voy a testear No, qué rico olor boludo Tiene olor muy rico Muy buena ¿Por qué Red Bull no trae Estas boludo acá A la Argentina boludo? Son riquísimas No, muy buena O sea literalmente supongo Que tiene gusto a fruta de dragón No sé cómo explicarles A qué se parece Le doy un 9 Muy buena Ok Me compré esto No sé qué es O sea Sí sé qué es ¿No? Porque ¿Quién no comió Kinder en su vida? Pero tipo No, no Nunca lo vi Así que lo voy a probar Uy, tiene una pinta de esto Amigo Es un hipopótamo Es un hipopótamo Haciendo una de Gao Miren Oye amigo Mi pulso Miren mi pulso No tengo pulso Bueno, le voy a comer el culo A ver Uy boludo Muy rico Tiene un gusto parecido al Kinder Joy No sé si alguna vez lo comieron Pero es la única forma de expresarlo boludo Tiene gusto a este Pero como distinto O sea, no 100% gusto a eso Parecido Le voy a dar un 8 No me volvió loco A ver Eh Esto Sabor exótico dice Ni idea qué será Voy a testear No tiene gusto a nada boludo Este tiene gusto a uva verde Este sí tiene gusto a uva verde O algo así A maracuyá No sé Tiene gusto a uva verde y maracuyá O sea, es una mezcla De las dos Le doy un 6 No me gustó Y esto es lo último Estas gomitas salían en toda la propaganda de la tele Allá en París Son gomitas Tipo, esa marca de gomitas Salía en todas las propagandas de París En la tele Y estaba en todos los kioscos La venden En todos los supermercados En todos lados Así que agarré unas Y las voy a probar Dice Veggie Acá arriba No sé por qué Amigos, están re duras Hija de puta Amigo, alto miedo Dios El sonido me hizo pensar que iba a explotar todo Pero no explotó nada A ver Uy, no Tienen olor muy fuerte No, qué olor de mierda Tienen un olor a A que no me van a gustar un carajo Tienen olor a farmacia, boludo Literal Como a mucho químico Voy a probar igual No sé qué color probar Voy a probar esta Si no discrimino No, horrible Horrible Literalmente Siento que estoy comiendo una pastilla De pastilla de la farmacia Voy a probar otro color igual La verde A ver La verde está un poco mejor Tendría que probar todos los colores igual Pero No me gustan O sea Sigue siendo feo Tiene gusto a Mucho químico O a algo muy No sé, boludo Que no me gustaría comer La verdad No las volvería a comer Y no las compraría nunca más Le doy un Cinco Muy farmacéutico de tu parte, Haribo Ok Voy a probar esta Ok Si sos el chi Levanta la mano A ver ¿Por qué huelo todo, no? No, horrible Horrible Muy fea Perdón, boludo No me gusta nada Estoy siendo un hijo de puta Pero les juro que estoy tratando de ser lo más sincero que pueda No, no me gusta Literal Esta tiene mucho gusto a remedio Un 4 Le doy un 4 Ok Voy a probar esta Para los que no conocen Esta gaseosa Es como No sé qué es La original suele ser de pomelo Esta es de pomelo también Pero otro pomelo O sea, pomelo rosado Sería este Voy a probarla Muy buena Tiene gusto a pomelo rosado Literal Le doy un 7.50 Ok La última Chat Shreps de limón Voy a testear La última de todas Uy, muy buena, eh Está rica A esta le doy un 8 Está buena Me gustó Ok En resumen ¿A qué le doy un 10? Si tengo que modificar mis votos De lo dulce le daría un 10 a esto Después De lo salado Le daría un 10 a Esto o esto A una de estos dos De las bebidas Si tengo que dar un 10 Me parece que una de las Red Bulls Esta Esta se lleva un 10 Ese es mi voto Uy, igual Esta también se podría llevar un TN Esta también Les podría dar un 10 A eso es a todo lo que le daría un 10 Ok Ok, voy a mezclar todas las bebidas Y voy a Dar el veredicto final Voy a mezclar todo Un poco de cada una Un poco de esta Un poco de esta Que no me va a gustar Uy, está tomando colores Red Bull naranja Red Bull azul Ah, está tomando un color Que me va a dar Literalmente alguna enfermedad terminal Todo sea por el stream, bro Y la última Ahora sí Mezclamos Eh, buen olor En serio, eh El gusto no me va a gustar Ni un poco Testeo En 3 2 No sabe mal, boludo Está rico Fuera de joda, eh Me lo podría tomar todo Me gustó Literal me gustó No sé cómo Habrá adaptado más los sabores ricos No sé Pero está rico Fuera de joda Fondo cagón ¿Vos te pensás que yo voy a hacer Fondo a un vaso Que literalmente mezclé Todas bebidas que desconozco Y que nunca tomé en mi vida Solamente porque me estás diciendo Fondo cagón Como si de alguna forma Me fueras a presionar Sabiendo que esto me puede llegar a ser mal Solamente porque vos me lo estás diciendo Me encantó Muy rico, boludo Uh, espero que no me haga mal Lo único Es mi único miedo Bueno, ahora voy a pisar Voy a hacer un mix De todos los snacks Uy, me va a dar una diarrea igual Va Uno de este Voy a meter uno de cada uno No, ¿saben lo que me va a poner triste? Ponderle las líneas de mierda Esa que tiene gusto a chivo, boludo Gusto a axila ¡Qué asco! ¡Dios! ¿Por qué destaca el olor a chivo? ¡La puta madre, boludo! Ok A ver esto ¿Puedes creer que está rico, boludo? Boludo, después de la joda está bueno No sé por qué Ahí sentí gusto a axila ¡Ay, me agarró picante en el labio! Ya cené Muy bueno Me hizo re mal, boludo La bebida me hizo mal No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de los míos Tapo to' su boca leque, kiki Ya no puedo frenar, soy un freaky No te hablo de puta ni de bichi Estoy hablando de los míos Tapo to' su boca leque, kiki ¡Gracias! 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 ¡Gracias!